buen día amigos queridos buen día cómo les va estoy continuando el vídeo de ayer ayer gracias a una pregunta y todas todas garzas en el aire qué belleza garza 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 un montón de garza en el aire no se van a ver del celular pero les voy a enfocar el cielo por las dudas qué generoso es el universo en coherencia no vamos a hablar de hijos y pasan un montón de garzas que están tan relacionadas con eso y con el alma y con el espíritu y con la transformación en el vídeo de ayer a pedido de una persona que mandó en la solicitud de aparentemente tiene un distanciamiento con su hija y pidió que hable en este tema y empecé a hablar así que acá vamos a seguir en el vídeo de ayer expliqué una de las patas de la lógica que es la reparación de un hecho ahí van las palomas antibió lógico es decir yo me quise ir de mi casa en mi casa había un predador y ahora mi hijo se aleja de mí puede haber un montón de formatos de eso pero yo para brindarles un poco de lógica la lógica profunda yo les recomiendo como siempre que lo vean en consulta en un consultor actualizado en humano puente puntocom a partir del mes de mayo que es este fines de mayo principio de junio ya van a encontrar en el listado de consultores de humano puente cualquier consultor que encuentren va a estar actualizado porque sólo van a estar los actualizados ahí entonces ya no les voy a tener que hacer más la aclaración son los consultores que participan de este congreso y de los encuentros de actualizaciones y esas cosas lo que vamos a ver ahora es el otro lado de la lógica de la evolución aplicada a las relaciones humanas las relaciones humanas son la consecuencia de las relaciones animales por decirlo de alguna manera nosotros somos la consecuencia de las relaciones de los bonobos de las relaciones de los chimpancés de las relaciones de nuestros ancestros de las relaciones de los cazadores recolectores de las relaciones de los ancestros que vivieron en comunidad que se asistieron que permanecieron unidos de determinada manera y cuando hay un distanciamiento estamos ante un hecho antibiótico y por lo tanto lo que tenemos que hacer es buscar qué hechos graves pueden haber ocurrido en la historia de una persona en las memorias que tiene en sus relaciones para que el inconsciente buscando una solución alternativa a lo que pasó resuelva que el distanciamiento es mejor que estar cerca en esta combinación particular de datos que son las identidades de esta persona por ejemplo el bisabuelo alberto mató a su hijo luis cuando luis tenía 12 años sin querer lo aplastó con el carro y ahora luis acá abajo cuatro generaciones más abajo no lo sabe pero su papá es nació el día de san alberto y luis a los 11 años resuelve irse a vivir con una tía y no lo quiere ver más al padre o no quiere estar más en la casa explicado muy rápido y con un ejemplo bastante que puede parecer burdo pero se encuentra en consulta de estas cosas habitualmente esa es la lógica y esa es la lógica que expliqué en el vídeo de ayer en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es la repetición porque una cosa que puede pasar si vos estás separada por ejemplo de un hijo o de una hija que es un hecho antibiótico es decir no tiene el sentido óptimo de la evolución lo que puede pasar es que ya vengas de un clan provengas de un clan en el que el distanciamiento entre padres e hijos le está dando por resultado el crecimiento al clan que quiero decir con esto que por ejemplo tu bisabuela no crió a tu abuela que tu bisabuelo no estuvo presente en la crianza de tu abuelo que tu abuela no estuvo presente en la crianza de tu mamá o de tu papá que tu papá no estuvo presente en tu crianza y que vos ahora llega a determinada edad y tu hijo se va y se distancia vos ya venís de un clan al que le está dando por resultado el crecimiento en este formato que tiene una contradicción biológica pero esa contradicción biológica tiene que tener un origen ok tiene que tener un origen es decir si vos encontrás que tu clan vos empezás a tomar conciencia si mi hijo se distanció de mí pero nunca me había dado cuenta de que yo también estuve distanciado de mi padre o que nunca conocía a mi padre o que a tal edad me me separé de mi mamá y no la vi más o tuvimos una relación distante o que mi mamá se murió cuidado porque para el inconsciente es lo mismo si vos te guardas las expresiones las emociones respecto de los abandonos reales o simbólicos es decir si alguien si tu mamá se alejó y dejó de hablar seguramente te has guardado emociones y si tu mamá se murió seguramente te has guardado emociones y las emociones ocultas no son políticamente correctas seguramente te has guardado emociones que están por debajo de estas lindas que a vos te gustaría decirle por ahí en una carta mamá como me hubiera gustado que sigamos hablando bla 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 ok y están muy bien y maravilloso decirla pero las emociones que hacen que las situaciones orbiten en torno a nuestro son las emociones ocultas y las emociones ocultas son ira rabia bronca asco furia rencor esas son las que tengo guardadas dentro mío no expresé y ahora mi hijo orbita en torno a esas emociones es decir dado que mi madre por ejemplo murió y yo no le expresé en su momento la bronca porque me abandonó la ira porque prematuramente me quedé sin madre porque tenemos una cultura occidental y cristiana muy particular que establece que al muerto es el que le pasó lo peor de todo pobre se murió y en realidad si hay alguien que está viviendo algo fuerte es el vivo el que queda la experiencia biológica ok los muertos están bien los muertos están bien o mal en base a al sentir que tenga el vivo respecto de los muertos querés sanar tus muertos sanar tu relación con tus muertos mirá la película coco que es un máster en relación con muertos lo que vas a ver en esa película lo hacemos en humano puente todos los días hay miles de consultas que se hacen películas coco en la tierra y eso se llama consultas en rarixis de humano puente entonces un formato que puede haber dado por resultado la continuidad del clan es el formato en que escalón tras escalón los padres se separaron de los hijos ahora eso es coherentemente biológico no no es coherentemente biológico porque la base biológica tiene una dirección y tiene una lógica y tiene una fuerza y esa lógica dirección y fuerza establecen que la máxima optimización de energía y la máxima posibilidad de supervivencia de un clan está dada por este orden que hace que las crías y los padres estén relacionados y custodiándose en principio padres a hijos y después mutuamente eso hizo a la mayor continuidad de la especie en base al ahorro energético en relación al tiempo entonces si venís de un clan en el que eso se revirtió lo que hay que hacer en conciencia y o en un paquete de consultas que yo te diría que tomes con un consultor actualizado de mi existencia consciente es ir a buscar en qué punto y por qué motivo esa lógica se dio vuelta se suelen encontrar hechos como que padres que hacían daño a los hijos en el sentido que vos quieras o que un padre golpeado a la madre o que sufrían los hijos o que hubo abuso que hubo violencia como encierro que hubo determinadas cosas situaciones de muerte o de casi muerte es decir que al fin y al cabo el ejemplo que te di en el vídeo anterior y el ejemplo que te doy en este terminan en lo mismo está bien sólo que acá ya había centrado en este segundo vídeo lo que hablo es cuando ya había centrado en una búsqueda de reparación que dio resultado y que se empezó a repetir es decir en este clan los padres distanciados de los hijos permiten que el clan se multiplique y crezca por lo tanto sigamos aplicando esta lógica y lógica digamos una lógica que es la búsqueda de reparación de un hecho antibiótico que se produjo se produjo allá generaciones arriba los quiero por toda la información ya saben en humano puente puntocom si recorren tranquilos dentro de poquito está la página nueva con una nueva lógica y más fácil de recorrer que le vamos a presentar ahora en el congreso para la felicidad de todos los consultores que van a poder tener mayor relación entre consultante y consultor y con el público en general de todo el mundo y en nuevos idiomas es enorme lo que se viene en el idioma inglés para las consultores que hablen cualquier idioma de esos consultor en vio existencia consciente vas a poder atender a personas que hablen tu idioma o el idioma inglés es decir más de medio mundo lo vamos a ver todos juntos en el congreso un abrazo grande nos vemos amigos y y y y y y y